nos sacará a flote, siempre nos sacará delante, siempre nos sacará con triunfo y victoria, amén, dice la palabra de Dios, dar gracias a Dios en todo tiempo, we need to give thanks to God at all times, a todo tiempo, y me gusta lo que hizo Jesús, I love what Jesus did, Jesús cuando se encontraba así, Él iba y se hincaba y oraba a su libro allá donde no hubiera nadie, Jesús would go and He would pray by Himself, y me gusta este canto y me quisiera compartirlo con ustedes, este canto bajo de lo de Ibar, amén, gracias Señor, barro de las estrellas, santo lo de Jesús, eterno de que es el Padre, o que Dios nos salió, y con su amor, y con su amor, barro de Dios, barro de Dios, barro de Dios, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!